¿Qué? Perfecto New edition Música Afro Norteamericana en Cuba. Con ustedes, el gran DJ, Alberto, mi hermano. Aquí lo tenemos en vivo, señores. Es un honor y un placer que me hace con tu aceptación. Porque eres una persona que... Señores, Alberto, para hacer una entrevista es difícil, difícil. Pero gracias, gracias, hermano, por darme la oportunidad. Y no solamente a mí, a su servidor, sino a la gente que te conoce. Señores, quien no conozca a Alberto Jiménez Chacón, no es moñero. O nunca... Y vamos ya directamente al ombligo de la conversación. Alberto, ¿de dónde eres oriundo? Bueno, sobre todas las cosas, primero, darle un saludo a todas las personas que logren ver esta entrevista. Y quiero enfatizar en que cedí a hacerla, por ser la persona que me lo solicitó, que fue Alfredo. Un amigo mío hace muchos años, una persona a la cual yo admiro. Pues entonces para mí es una persona que se ha sacrificado y que merecía que yo le haya dado la oportunidad de hacer la entrevista porque yo no le doy a entrevista a nadie. Siempre le he dicho que no le doy a la entrevista a nadie. Porque no quería. Simplemente, Alfredo me hizo la solicitud de que lo quería hacer y yo me lo pensé y accedí. Y nada, para comenzar. Bueno, pues soy hijo de dos padres humildes, pobres, gente de campo que vinieron a La Habana a luchar en su juventud de jovencitos. Se conocieron en La Habana. Mi mamá era de Cumanayagua, mi papá de Camajuarín. Se conocieron, se juntaron. Y ahí salí yo, nací en el hospital maternidad de línea. Pero soy del barrio de Los Sitios, la parte baja, de Altar. ¡De Los Sitios! ¡Wow! Y ahí viví toda mi vida. 45 años de mi vida en el mismo lugar, en el mismo barrio, la misma casa, los mismos vecinos, gente que... ¿De barrio? Al dolor de mi casa hay un solar que se llamaba El Pueblo Embrujado, figura 58, entre Madrid y Campanario. Ya, por el nombre se lo estoy diciendo todo. Y por ahí tengo amigos en Facebook que los encontré. Gracias a Facebook, había un amigo de esos tiempos, de mi niñez. Era uno de los lugares más malos que había en Cuba, seguro. Pueblo Embrujado, figura 58. ¡Wow, señores! Ahora, cuéntame, en aquel tiempo que tú me estuviste diciendo fuera de cámara, cuando tú ibas al puerto, ya a la moña, estamos hablando de años 72, 73, tú ibas al puerto, a la marina, ¿cómo fue esa etapa? En mi barrio, en ese tiempo, pues la música, por llamarla de un punto de vista como se le llamara, la música de la moña, era la que más se utilizaba. Porque todos los 15, de las muchachas jóvenes, de toda la gente que bailaba en sus 15, los bailaban con música de barrio guay. Y se hacían muchas fiestas en mi barrio. ¡Wow! Brown, Bonien, en mi barrio hay gente, actualmente, que están vivos. Uno está en Estados Unidos, está en Cuba, pero uno le dice Názar el Boni, el otro le dice José Antonio el Casey, que decía como Casey en 18 man, en tributo a eso. Y era un barrio, pues llamarlo de un nombre, vamos a decirle un barrio Muñero. Ya, el nombre era Muñero, el barrio, ese nombre no existía, pero era un barrio Muñero. Y se hacían fiestas en casa de Vicente y el Coco, y uno Vicente que después descansa también que murió, en Manrique y Sitio. Para entrarle la candela, no te hagan entrar, se hacían bonches en Maloa, y ahí estaba Chachao, Rolando el Lindo, Pachima que iba por allí, Núñez, un montón de gente, Robertito de Maloja, y se hacían un montón de fiestas, todo con música americana. Esbola, que salió un poquito después, un poquito después, pero salió Esbola con un bafle que le dio un ñiquito, uno que era técnico de sonido, que vivía al lado del área de San José y Escobar. Y bueno, ese entorno musical, íbamos a la playa con una, mis amigos, las pilas, en el momento en Cuba cualquiera compraba pilas, íbamos a ULTRA, entrábamos a ULTRA por atrás y salimos de la puerta delante, ya compramos una bolsa de pila mediana, la grabadorita con los cassettes palitos, y una grabadorita, que es la sorpresa que una de las sorpresas que tengo preparada, una grabadorita parecida a esta. Una grabadorita parecida a esta, mira. Esa es una JBC, ¿no? Esta es Sony. Una Sony. Con su casetito, un casetito de Janney Jarson, y funciona perfectamente, mira. Una muestra. Esa es una de las cosas que tenía preparada. Y eso trabaja. Claro, perfectamente, mira. Janney Jarson. Exactamente. Mira ahí cómo camina. Ya. Lo quitamos para el concierto. Usted es un antiki. Eso vale dinero. Y graba, y funciona, su play graba, hace todo perfectamente, perfecto, todo perfecto. ¡Guau! Para que no vayan a molestarse con el copio, una vez que me pasan mi directa, un pedacito, pero funciona. Eso funciona a la maravilla. Y entonces, los Caneyes, Pinomar, también en la playa. Ahí empezamos, porque ya lo de los Caneyes y Pinomar es sobre los años 78, 79. 8, 79. ¿Por qué? Porque en el año 1973, ya me acuerdo que estábamos empezando en la secundaria, que claro, lógicamente, hoy en la actualidad, cuando tú te paras del lado de cualquier persona que tiene mayoría de edad, la similitud no se nota. Pero en esos tiempos, cuando yo tenía, a lo mejor, 18 años, había gente que, no por una falta de respeto ni en la competencia, pero había gente que tenía 9, que no estaban en la calle. Era normal. Era normal. En mi barrio, en mi barrio, Brass Construction, el disco de Brass Construction no me va a pagar con canción movie, Agua Change. ¿Cómo le decían Agua Change? La canción se llama Change. Decíamos Agua Change. Eso en mi barrio era. Actualmente, actualmente, cuando yo vaya a Cuba, yo voy a entrevistar, hacer una entrevista de tanta gente, que hablen, porque no tienen los medios para que estas cosas se vean o las escuchen, y que comenten algo. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Y verás que todo el mundo, Agua Change era como el himno de los sitios. El himno, sí. Era el himno de los sitios. Porque estaba el disco ese, Brass Construction no me fue fácil, que actualmente tengo toda la discografía de Brass Construction. Y en Cuba aún tengo un disco original. Bueno, y pues sí, esa es la tendencia. El barrio, de un mundo en la música, y de los bonches en las casas, con un cable inventado, esta misma grabadurita, a esta misma, aquí en la salida de audio, con un cablecito de teléfono, eso, uno rojo, hacían un plopo, un foforito en el medio para separar los polos, y eso a la entrada de audio de los televisores rusos, que era la piña de cinco patas, en el primero y en el tercero, era positivo y negativo. Ahí se lo metíamos, y con eso hacíamos la fiesta, en las casas de alguna gente ahí en el barrio, porque no lo sabía, no había otra cosa. Empezamos a inventar bafles, con puertas, puertas viejas que se quitaban de las casas, con un barrio y un taladro de la mano, hacíamos los huecos. Le metíamos la bocina por dentro, lo metíamos puntillas, era lo que había. Y unos bombillos de camión, sí, 130, y se lo poníamos delante. Y con eso hacíamos la fiesta, todo inventado, todo inventado, si no había recursos, no había nada. Sobre los 70 y tanto, sí, porque no tengo la fecha exacta, 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 pero bueno, ya ahí en la secundaria, en la William Soler, en la calle Velascoaín, ya ahí escuchábamos, siempre pendiente, el programa Now, a las 6 de la tarde, a mediodía, el programa Actividad Laboral. Actividad Laboral. Oye, pusieron un tema nuevo a Wilson Picker, yo estoy diciendo la verdad, yo aquí voy a hablar solamente de la verdad. Pusieron un tema nuevo a Wilson Picker, hoy no me lo pierdo, hoy lo repiten, porque lo repetían, hoy lo repiten, sí, por la tarde yo lo escucho. Porque no tuve tiempo de escucharle por la mañana, todas las libretas con los nombres de El We Are Fire, de El Techo, porque es lo que había en ese tiempo, todavía. Es lo que había. Ahí no había empezado la potencia más fuerte, que empezó a finales de 79, 80, 81, ahí fue donde salieron ya los grupos duros, Juan Güell, no sé qué, ya esa gente sale ya después ahí, durísimo, ¿vale? Y dos grandes amigos míos, actualmente siguen siendo amigos míos, ojalá que vean esta entrevista, Roberto Valdivia y Alexis Valdivia, Roberto le decían el gato, pues esa gente tenía tremendos equipos, se los trajo sin mamá de Japón, unos equipos súper, 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 súper para la época. José Antonio Pichardo García, trae una grabadora, no era de las súper, después que salieron, pero era de las más grandes de en Cuba, porque no había ninguna. De esta chiquitita, a pasar de esto, a pasar a una que fuera más o menos así, ya era una grabadora más grande, con su cassette en el medio, su voz de bocina, ya tenía radio, porque estas no tenían radio, ya era un grabador, ya eso era una grabadora. Ya era esa candela. No sé, no sé de dónde esa gente sacan el disco de Suba Hit Gang, con Rappers at the Light, que es como se llama la canción, porque eso lo aprendimos después, hacer EG, 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 y eso fue como la aparición de algo nuevo, algo nuevo, un cambio de sonoridad, un cambio de estilo, un cambio de todo. Yo me sabía la canción con el guilín inglés inventado de nosotros, yo la rapeaba completa, todo inventado, claro, no era el inglés que llevaba la canción. No era el guilín inglés, pero sí. Ah, me daban mi forro, cubano forrero, igual normal. ¡Cugero! No, 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 no. Yo la hacía completa, esa gente graba en dos cassettes, para cuando se acababa uno, como era larga, la versión larga, por todo el caminito, por todo el caminito de la playa, y la gente me impinó mal y todo el mundo sentado en una lomita con sus zapatos en la lomita con la punta trabota sentado en la lomita nada de agua acampada ahí el chevalier grande delante ese todavía no había estado en furor todavía porque eso no envió, eso no envió, yo tenía uno de las quillas, de las quillas, el chevalier con la plataforma y que me tapara, y que me tapara el zapato pero bueno, en ese tiempo no operó ser justo en la medida de la aplicación pero andaba por ahí el chevalier todavía no andaba porque yo sé que cuando empecé el chevalier ya tenían una jevita que era hermana de Chachao, esta gente en Malhoja entonces ya yo subía con Malhoja, me fui conociendo nueva gente entonces ahí sí empezó la julia el campanón oye, la gente no te la era, pero yo digo la verdad y cogían un topio mal alfredo y ahí conocía a Edelmino, a Mandichó, que te lo dije, lo conocí en la canada de Chachao, que entonces me interesa 400 para la playa, digamos nosotros con la ganadora especulando, durísimo, todo el mundo miraba detrás de uno porque eso no se había visto y la policía pidiendo propiedad y no teníamos la propiedad porque la propiedad, que propiedad si esa gente la comparaba en Cuba era como el papá, este amigo era un tipo importante dentro del consulado cubano esa gente tiene un rosa ministerio, no sé qué, llamamos venga, déjalo, 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 está bien y yo le digo, ah, déjale y todo el mundo atrás era nosotros le dije, ah, le dije por la playa sin veñarte ni nada a mí a veces me ponían de cargarín también porque se cansaba y entonces ya el técnico era el de la esquina me ponía y entonces tú buscáme el que hacer le voy a poner aquí, tú la miraba para allá por el que hacer, le voy a poner ahí y yo le camina para allá, todo el mundo atrás eso es verdad y tengo el testimonio si lo oyen y lo ven y comentan lo van a decir que es verdad porque es la verdad fue lo que nos tocó oír bueno ahí también, la verdad ahí conocí un montón de gente luego estudias estudias hotelería antes esto fue antes de la hotelería en la secundaria sí, claro yo empecé a estudiar la hotelería en el año 1980 justamente enero de 1980 porque empezamos en julio en septiembre como empezaban todas las clases pero por motivo de que era una escuela nacional pues se atrasa el comienzo porque tenían que venir los alumnos de todas las provincias y no había capacidad en Sevilla para pegarlo donde dormían las instalaciones entonces en el año enero de 1980 que fue en la época del Mariel antes de eso yo podía haber medido al Mariel yo podía haber medido a Cibele querido porque amigos míos se fueron en el 80 en marzo y me avisaron oye la embajada de Perú por la noche vámonos para allá está abierta está abierta y de hecho mi barrio se quedó vacío huevo 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 ahí está oblanda del fin gisela el mundo sabe que le estoy diciendo la verdad figura y Manrique y oblanda del fin gisela perla papo todo esa fila gente felipe todo esa fila gente edi de pueblo embrujado actualmente lo tengo amigo en facebook edi pueblo embrujado se llama así en facebook edi pueblo embrujado toda esa fila gente para la embajada del Perú completo y yo no para eso no 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 me empecé en mi escuelita que ese fue el año después que se fue la escoria que fue a Cuba al concierto de Oscar de León exactamente ya se había ido a la escoria y Oscar de León a remover la isla que en ese tiempo me envició Oscar de León y tenía todos los discos Oscar de León todas las canciones Oscar de León las grabaciones los conciertos en la ciudad deportiva todo eso en directo lo ponía yo grababa una grabadora y la vida así me conectaba y ahí grababa el concierto de la ciudad deportiva el concierto de Santiago todo eso lo tenía yo porque me envicía a Oscar de León era envicioso aparte de la boña eso siempre se mantenía eso pero Oscar de León fue algo espectacular que vi una foto que tienes tú con Oscar de León y yo no pude ir así yo tengo foto con Oscar de León no pude ir ni a un concierto Oscar de León eso lo sufrí yo grandemente no pude ir así no pude o sea como era eso eso era para la gente un negrito de barrio de los sitios yo estuve en el concierto del parque del parque Lenin del parque Lenin claro el parque Lenin ciudad deportiva Santiago de Cuba yo no pude ir a ninguno no pude yo estuve en el del parque Lenin y en el de Baradero pero bueno como mi padre era deportista tenía posibilidad por esa vía le daban la normal como sacan munición a Cuba en el año 80 pues sí empiezo a estudiar en la hostelería en la escuela de hostelería Rubén Martínez Villera en el hotel Sevilla en la cual me gradué claro porque mucha gente tampoco sabe que soy cocinero no sabe que soy cocinero tú la llevas hay gente que lo sabe pero hay gente que no no